Más de la mitad de la población considera que México va en la dirección correcta y un porcentaje similar opina que la economía del país es buena. No obstante, hay temas que preocupan a gran parte de la ciudadanía mexicana, como la violencia, la pobreza, la desigualdad social y el desempleo, revela un informe internacional de la consultora Ipsos. De acuerdo con el estudio, lo que preocupa al mundo, el 58% de los mexicanos consideró que el país va en la dirección correcta, en contraste con el 42% que opinó que México va en el camino equivocado. Estas cifras muestran que en México la población tiene niveles de aprobación al rumbo de la nación por encima de países como Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón y Alemania. Al responder la pregunta, ¿diría que las cosas en este país van en la dirección correcta o van por el camino equivocado?, más de la mitad de los mexicanos afirmaron que el país va bien, lo que posiciona a esta nación en los primeros seis lugares positivos de esta lista, solo por detrás de países como Singapur, India, Indonesia, Malasia y Argentina. Respecto a la economía, el 53% de la población en México calificó como buena la situación económica actual, mientras que el 47% lo calificó como mala. Estas respuestas muestran que más de la mitad de los mexicanos se sienten conformes en este aspecto, lo que posiciona a nuestra nación arriba de países como Estados Unidos, Alemania, Canadá, Gran Bretaña, Italia, Francia y Japón. No obstante, pese a que estos dos indicadores fueron favorables, todavía hay varios temas pendientes que generan gran preocupación entre los mexicanos. Según indicó el estudio, que mensualmente se realiza en 29 países entre más de 20.000 personas adultas. Por ejemplo, la situación del crimen y la violencia en México preocupa al 57% de la población. Otro ámbito que genera preocupación en el 41% de los mexicanos es la pobreza y desigualdad social, colocando al país en el tercer lugar detrás de Hungría y Tailandia. Mientras que la preocupación por el desempleo es un aspecto que afecta al 40% de la ciudadanía en México.